¡Ya déjame a Elisa, solo una estúpida flor! ¿Una estúpida flor? Yo te digo una flor, pero flor de... Hola gente, bienvenidos a la cosa perdida de Podme. Quiero ver si puedo terminar... Creo que puedo terminarlo hoy, así que... Vamos a tirarla de una. Tengo la teoría de que por estar fuera, literalmente el fondo... Este, el que está Podme ahí en esos asientos. Que por cierto, es muy bonito, que entonces haya un fondo... Si es así, que hubiera un fondo por cada escenario, una cosa así. Vamos a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. ¿Nos habíamos quedado acá? No me acuerdo muy bien qué es lo que tenía que hacer. Me acuerdo qué fue lo que vivimos, pero no lo que tengo que hacer ahora. Creo que tenía la casa de alguien. Lo que no me acuerdo es quién. A ver si... Biblioteca, bosque, parada del tren... Iglesia, iglesia, casa sarta. De casa santa, casa sarta. Quizá la iglesia era... No. Eso me responde a la pregunta que no. Si se escucha un ruido así de fondo como un soplido... Soy yo que estoy haciendo ese mer... No, eso es el ventilador, porque no sé cómo funciona Argentina, que estamos en noviembre. Esta es la biblioteca, sí. No sé por qué, pero estamos en noviembre. Claro, sí, en el futuro estoy. Estamos en octubre, 27 de octubre. Falta. Noviembre y llegar a diciembre. Y aún así hay 33 grados de térmica. No sé cómo Squirt no funciona. Estar pegado al polo, pero así funciona. Ahí ponme. Hace calor, ¿verdad? Y la otra... Ay, Dios santo. Podría... ¡Oh! Squirt, puedo oírte. Solo sígueme. Anda, qué buena onda. Podría oír con él o podría solamente hablarle. De acuerdo. Squirt. Qué buena onda. Podía oír con él o podía apurar y hacer un poquito más borde. Como si no me interesara, ¿verdad? Porque yo mismo acabo de hacerlo. Qué detalle. Mercado, Bosque Clause, al día del pueblo, casa del alquimista. Creo que tiene que ir a la casa del alquimista. Pues me he puesto en los comentarios en los videos anteriores y están adorando el juego. Tanto visualmente... Debo perseguir mi cola. ¿Por qué no lo alcanzo? Debo agarrar mi cola. ¿Por qué eres de estos de los perros? Creo que son perros, no lo sé. Visualmente, los detalles que tiene el amor que tiene puesto el juego y todo eso. ¡Tengo mareo! ¿Le decimos algo? No, no, deja que se dé cuenta solo. Anda, no, una maíz. Agarrar al señorita, discúlpeme. Este es Celery. Listo. Basura, fuera. Señora... Señora Listeri. Alister... Alister me suena mejor. ¿Qué le cuesta darme un pequeño respiro? Ahí se escucha. Alister creo que vi la imagen. Por lo menos tenía la cara seria. Aunque también voy a tener la cara seria y... Aparte de eso papi juzbando, era... Era todo alegre. Ya se escucha. Escucho hablar, pero no limpiar. Uh, tiene voz grave. Sele. Ven rápido. Te necesito. Ya voy. Usted a veces es muy irritante, señora Lister. Ya le envenenaré la comida. La suelta Celery debe estar muy ocupada. Sí, pero recuerda que estamos aquí porque Lister no lo pidió. Cierto. Vamos a tocar la puerta. Sí. Le agarró el vaso con el agua para... Porque si tocas a la voz de Square, lo llevo jodido. Mira, está semblando la típica planta local, lluvia. Ah, qué bueno. No, después me voy a hacer la típica. ¿Quién? Al... Shh. Corre, reinaje esto. Un momento. Qué jabuta. Todo que sigue tocando. Ya voy. Señora Lister, ¿quiere que abra? No, hasta que terminemos esto. Se escucha, se... Se escucha ahí movimiento, movimiento de una especie de resorte ahí. ¿Qué están haciendo? Esta puta cama cuesta moverlo. En plan, ¿qué están haciendo? Lo que pasa es que... Esto de esta mierda haberle idole el fechú y no ayuda. ¿Por qué decide mover todo el sitio? Bien. Un momento. Sí, Alister, ¿puedo posponerlo? Será un momento. No sale. Bien. Qué pesado, hija de puta. Me cago en Cristo. Pero qué mierda. ¡Se alister! Se aliscúbrete. ¡Se alister! Me gustó el... Me gustó el toquito final de... ¿Qué estabas haciendo? Que estás todo cubierto de... De hojas. ¿Quién fue el INVE? Oh. Podme y Square. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? ¿Saben qué? No importa. Ya. Entren rápido. Segunda parte. Tercer encargo. Y tiene pinta que esta será la última. Porque por lo menos en el álbum tenía solamente dos piezas. Opa. Estos son los narradores. Y aquí termina todo. Por ahora... No me jodas. Ah. Por supuesto. Falta esto. Quedé hiper mega clownd. Gracias. Gracias por jugar. Todas las demos de juegos dicen... Dicen eso. ¿No es así? Esta historia está en desarrollo. Así que lastimosamente deberán esperar para jugar la versión completa. O sea, aunque seas Darmelo. Y te juro que mis... ¿Cuántos llevo? ¿Como 8 años? ¿9 años? ¿10? Yo qué sé. Haciendo... Es la primera vez... Que me pasa que me quedo... Me quedo corto en un video. ¿Sí te gustó? No te voy a mentir que me encantó. ¿Sí? Gracias por haber interactuado conmigo. Me parece bien que lo pienses así. Todos pensamos y opinamos diferente. Yo no. Estoy predeterminado a decirte esto, ¿sabes? O me cae en toda la cuarta pared. En fin. Tengo una sorpresa para ti. Podrás verlo en el inicio. Si no olvides... Solo no olvides lo que te voy a decir. La clave es la S de sorpresa. Con un poco de... De A. De avance. Nos vemos. S.A. Jugador. Uy. El... 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 Adiós. Ay. Ese ya. Es del inicio, ¿no? Sí. Inicio de inicio en plan. Inicio así. A ver. A ver. Ah, mira. Oh, apreté la A y la S, literal. Bueno, ha valido la pena. Entonces, eso pasó. Así fue. Ya veo. Estaría muy enojado ahora mismo. Si hubiese grabado un gameplay de 7 minutos en vez de la típica media hora a hora que hace de remelo, ¿verdad? Sí. Tendrías que ser muy imbécil en... En no haberte dado cuenta que faltaba, ¿cuánto? ¿Tres minutos de gameplay? Pero no has tenido amor para darle atención a cosas tan irrelevantes como la de... Como lo son las bromas. No va conmigo, sin embargo. ¿Acaso no sabe lo importante que era esa prueba para mi diario? ¿Osas un diario? ¿Eres homosexual? De repente le faltó dicho, ¿qué? No es ese tipo de diario, ponde. Tiene permanentemente como... Como el icono enojado. Entiendo, entiendo. ¿Y qué tal? Ha inceado muy duro contra el suelo. Ese ha sido... Así, así es, fue él. Lleva... Lleva mi patio más de una hora y media. Solía practicar fuerte en la iglesia. No sé por qué ella no lo hace. Pero no me interesa. Es divertido a hacerse verga contra el suelo. Le permito usar mi patio porque me permitió regar mis flores a cambio de eso. Me está encantando, me está encantando lo de las animaciones que es el icono. O sea, mientras están hablando no son cuatro imágenes puestas, sino que se está moviendo de fondo, está yendo de lado a otro. Acaba de levantarse y acaba de mirarlo a él. Me daría un momento, no me tardo. Seguro, Alice. ¿Por qué? No entiendes. A portarte bien. ¿Qué crees que fue a ser? Enflarlo a golpe, posiblemente. Yo quiero ver un poco de eso. Seguro algo importante. Aparte encima, mientras están hablando, se miran entre ellos. Oh, hola. Ponme Square. ¿Les apetece un poco de té mientras Alice está ausente? Me voy a tirar fácilmente media hora. Media hora de rodillas frente a este juego con todo el detalle que estoy notando. Las letras de color para ser quien habla. Se mueve el personaje mientras está hablando. Se van mirando y se van moviendo y el fondo se mueve. Bueno, aparte que me hace una obra de teatro. Y el efecto con este circulito acá hace como si fuese una obra de teatro así con los... Como si abajo tuviesen un palito de lado ahí y se mueven como si fuesen títeres. Que le da efecto así de obra de teatro justamente. Sería muy amable en tu parte, Sele. Aparte que cada uno tiene su propia voz por hacéislo. Haciendo ese ruido tipo a lo van Yoka Zui y Yoka Laili. ¿Y tú, Ponme? ¿Te gustaría algo? Un vaso con agua te haría bien, Sele. Bien. Entonces iré por ellos. También daré un vistazo para ver qué pasó con Alice. Gracias, Sele. Oye, Square. Sí, Ponme. ¿No te sientes rara al hablar con otros? No. ¿Tú sí, Ponme? ¿Yo? ¡Ya déjame, Alice, es solo una estúpida flor! ¿Una estúpida flor? Yo te digo una flor, pero flor de... Esas flores son... Pideples de Rousseau. Durán dos años en florecer. Mientras más oscuro es su color, más es su precio de mercado retrasado. ¿Te las pagaré entonces? Oh, sí, sí que las pagarás. No, por ese agujero no, hijo de puta. ¿En serio que eres un idiota? Solo di el maldito precio. ¿Son amigos, no es así? Supongo que es su forma de interactuar el uno con el otro. Dudo que lleguen hasta el punto de golpearse. ¡Ah, auxilio! Te dije que las pagarías con sangre, hijo de puta. ¿Qué energéticos son los amigos de Weat? ¿Quién dijo Weat? Siempre estuve aquí. Me extrañaban, bichas. ¿Cómo es que...? Oh, hola, Weat. Hola otra vez, Square. Ponme. ¿Qué? ¿Tanto cuestan? Ah, qué pesadilla. Ah, es este de acá. Alice, espera. Le he puesto... Dime que no me cobrarás eso, por favor. Aclaro, el de la espada. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Bueno, está dando vueltas. Eh, pues, un... Un pequeño adelanto. Pues eso, básicamente. Bueno, eso. El fondo se está moviendo de acá. Cambia el fondo. Cambia el intro, dependiendo de dónde estemos. No sé si es por capítulo. Ahí no lo sé. No sé si es por capítulo. No sé si es por... Por capítulo. Por en dónde me sitúo. En plan, si dentro de la biblioteca... Si hubiese podido salir de la biblioteca, me cambiaba también el fondo. No lo sé. Pero cambié el fondo, poniendo a Weat por acá. Y a Raponme. Eso. Lo del álbum que te permite, en plan, como volver a poner... Refrescar un poco la memoria. Eso. Tiene muchísimos detalles por todos lados. Es un muchísimo, muchísimo detalles. Tiene potencial muchísimo. Yo te digo, fácilmente... De corazón, esto puede estar en... No, el juego con... El juego con esto. Podría estar en Steam, tranquilamente. Y no habría queja. Bueno, ahora tema precios y eso es así. Eso es bueno. Yo no lo sé, pero... Mejora, bueno. Me he visto en RPGs más básicos. Y... Más básicos, más así, más del montón. Y los venden Steam como si fuesen oro. Como si fuesen oro. Y este que está dicho con todo el amor del mundo. Puede ser el sol. Bueno. Quedó cortito, 12 minutos. Bien payaso que dé el asunto. Pero bueno, bien. Es la primera vez. Me tiene que pasar. Por probabilidad. Ya me tiene que pasar que un vídeo cortito así de... De 12 minutos, 13 minutos por... Por el epifeo al final de la demo. Pero bueno, no importa. Bueno. Pero eso se han pasado bien. Recuerden dar like. Suscribirse haciéndolo stand. En la descripción de vídeo está el link de descarga del juego. Y... Cualquier cosa puede seguir la propia creadora. A Noré. Que está en Twitter y va mostrando los avances de lo que va haciendo. Lo que va dibujando. Pues esto ha hecho dibujado por ellos. Así que bueno. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!